100% original No imitamos ¡Privicia! ¡Privicia! El ronquito del requinto ¡Johan Velos! Dedique esta hermosa canción Desde lo más profundo de su corazón ¡Para mi tierra linda! ¡Lora Mate! Tierra donde nací y crecí Y donde quedan gratos recuerdos de mi infancia Como quisiera ser un niño otra vez Para recorrer Todos los caminos de mi Lara Mate querido ¡Arriba Miraflores! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Johan Velos! ¡El ronquito! ¡Contigo! 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 Laramate, tierra mía Laramate, pueblo generoso Donde existen mujeres hermosas Hombres valientes, trabajadores Luchadores por generación Cuando estoy lejos de mi tierra Te extraño tanto igual que a mi madre Pero en mi mente y mi corazón Siempre, siempre estás presente Tierra linda de Laramate Chocanmelos desde lo más profundo de tu corazón Para tu papito lindo, benigno urbano Poma Que desde el cielo derrama sus bendiciones Para todos sus hijos Nunca te olvidaremos ¡Aviva Laramate! Laramate, tierra mía Laramate, pueblo generoso Donde existen mujeres hermosas Hombres valientes, trabajadores Luchadores por generación Cuando estoy lejos de mi tierra Extraño tanto igual que a mi madre Pero en mi mente y mi corazón Siempre, siempre estás presente Tierra linda de Laramate Quien cantar esta canción Johan veloz yo soy Laramate no yo soy Hasta mi muerte seré Quien cantar esta canción Johan veloz yo soy Laramate no yo soy Hasta mi muerte seré Arriba nuestra tierra linda Laramate, miro flores ¿Dónde están las laramatinas? ¿Dónde están las laramatinas? Laramate, miro flores Esa vuelvecita, esa vuelvecita Chiquita linda Chicas, ¿Quién toca el brejito? Yo tengo la cancha Esa manita, esa manita, esa manita ¡Para esto! Con ganas, con ganas, con ganas Y se armó la jarana ¡Eso! Siéntelo, siéntelo ¡Gózalo, gózalo! Mira cómo bailar, yo canto, yo canto Mira cómo gozal, yo bailar ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¡Salud! Rúmulo, al palo y señora Esther Veloz Esa vuelvecita Félix, al palo y señora Azum, del andeo Arriba, mirandones, Laramate ¿Y dónde está la chica de el Cruzaco? ¡Tengo Camelos! ¡Tengo Camelos! ¡Vamos Camelos! ¡Gracias!